Estamos listos. Y llegamos bien, estamos bien preparados. Es una elección reñida, pero yo creo que la gente está predispuesta a votar. Creo que ha llegado la hora en que vuelvan a creer en los políticos. Nosotros trabajamos para que la gente pueda vivir en paz, pueda vivir con seguridad. Pero bueno, las declaraciones vendrán luego, ¿sí? Segundito. ¿Cuánto falta? Unos segundos para que vean los resultados de boca de urna. Pero quedate tranquilo, Laureano. Todas las encuestas te dan como ganador. Ya sos el nuevo intendente. No, no, cantemos victoria antes de tiempo. Tráeme la suerte, por favor. Ya estamos en condiciones de dar los primeros resultados a boca de urna que arrojan como ganador por un amplio margen al candidato del Frente Democrático y Social, el empresario Laureano, Pobel Franco. ¡Bravo! 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 Ahí está destacado nuestro compañero Cristian Ortiz. Gracias, gracias. Te voy a pedir nombrar la palabra. Gracias, amigo. ¡Bravo! ¡Venga, por acá! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo que nos hicimos? ¡Increímos! Acuña, estamos en vivo y en directo. ¿Qué tiene para decirle a los vecinos que posibilitaron su triunfo? Sí. Bueno, estoy muy feliz realmente, ¿no? Y tengo que agradecer a esos miles de votantes que me apoyaron y que estuvieron de acuerdo con el proyecto de nuestro partido. ¿Verdad? ¿No? Y muy especialmente quiero agradecer a los vecinos de Villa Esperanza que han construido esta ciudad que se va a convertir en algo seguro para los habitantes. Es una ciudad limpia, una ciudad digna para los habitantes de Villa Esperanza. Así que, bueno, nada más. ¡Bravo! ¡Bravo! Este tipo no se puede creer, es un hipócrita. Encima le dedica la victoria a la gente como si fuera un... ¡Dil! ¿Entendés? Un turro terrible. Leonardo, nos cagó otra vez, ya está. No, no nos cagó nada. Ya hacemos el plan B, ya. ¿Dónde está Segundo? No sé. A la escuela. Perfecto. Bueno, vamos ahora a... No, pará, pará. Vos no le dijiste nada a huevo, ¿no? Porque huevo va y después le dice toda a Segundo. No, 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 no le dije nada, no, no, no lo mucho a huevo. Bueno, está bien, porque Segundo no se tiene que tirar de nada. ...ordenar la integración del mercado automotriz con... ¿Qué es lo que no tengo que saber yo? ...la decisión ha sido buena, es una decisión administrativa, política...